Si estás pensando en montarte un nuevo ordenador y no sabes qué piezas utilizar o cómo configurarlo, estás de enhorabuena. Bienvenido a la nueva serie del canal, nuestro nuevo PC a piezas. Este nuevo ordenador estará basado en la arquitectura AMD Ryzen 7 1700, un procesador que cuenta con 8 núcleos y que ya veremos un poquito más adelante. Hoy os traigo, como no, el cooler, esa pieza necesaria para mantener una temperatura óptima en nuestro PC. Así que hoy os traigo el ATC-700 de Aorus. Música Como he dicho al principio del vídeo, este nuevo PC a piezas se basa en la configuración de un procesador AMD Ryzen 7, en concreto el 1700. Y hay que decir, ante todo, dejarlo bastante claro, que hay miles de configuraciones y miles de presupuestos posibles a la hora de montarte un PC. Si lo quieres para gaming, si lo quieres para diseñar o lo quieres para un uso más cotidiano. Hoy os traigo el disipador de Aorus, la submarca de Gigabyte, ATC-700, con diseño tipo torre, con un denso radiador de aluminio, atravesado por 3 headpipes de cobre de 10 milímetros de grosor, que tienen un contacto directo con la CPU para la mayor y más rápida disipación del calor. El radiador se ve respaldado por un doble ventilador PWM de 120 milímetros, en una configuración en el que ambos giran entre las 500 y 1700 revoluciones por minuto. En la parte superior del disipador hay una carcasa de plástico ABS para optimizar todo el flujo de aire y además está el logo de Aorus en dicha tapa, dotado de un sistema de iluminación LED RGB configurable por software, que os va a hacer las delicias de vuestras cajas, porque es una auténtica pasada, utilizado con el Gigabyte RGB Fusion. El cuerpo principal del disipador está formado nada más y nada menos que por 42 láminas de aluminio apiladas una encima de la otra y cuyos costados, en este caso, se han cerrado para crear un efecto túnel de viento, lo cual ayudará muchísimo en la refrigeración más efectiva del procesador. Además, gracias a todas estas características, el ATC700 es capaz de presubir, de disipar más de 200 vatios de calor, por lo que estamos delante de un disipador que técnicamente es capaz de dar servicio a los procesadores más potentes del mercado sin ningún tipo de problemas. Respecto a cómo viene el producto, como podéis ver, el Aorus ATC700 viene embalado en una caja de cartón semi-rígida de unas considerables dimensiones, fondo negro y a primera vista podemos ver la imagen del disipador con su nombre en la zona inferior, acompañado del logo RGB Fusion, que recordad, es el software que nos va a permitir controlar su iluminación por software. En la parte trasera encontramos el típico croquis en varios idiomas y en un lateral, lo más importante, las características técnicas que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Hay que decir también que este disipador es compatible con prácticamente cualquier procesador, incluyendo los más modernos. Os voy a dejar un link aquí en la descripción, en el primer enlace seguramente, donde podréis comprobar si es compatible vuestro futuro procesador o actual procesador si queréis adquirir este disipador, que esto creo que os puede servir bastante de ayuda. Y bueno gente, yo creo que con esto queda todo bastante claro, que este nuevo disipador de Aorus, el ATC700 tipo torre, da un alto rendimiento por refrigeración por aire, que proporciona un nivel de ruido casi inapreciable según todos los tests y que le da un toquecito gaming que Aorus siempre sabe darle con esa retroiluminación por RGB que mola muchísimo en todos sus productos. Las conclusiones finales, sin duda, ya las daremos cuando tengamos todo el conjunto montado, daremos todas las impresiones de todos los productos, no os preocupéis. Y espero que os haya servido muchísimo este vídeo, que hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis pasado un ratito entretenido. Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo de este canal. Hasta la próxima, chao.